Soy Miguel Lonay, explorador de destinos con silla de ruedas. Continuamos en Costa Deje, en la isla de Tenerife y... Nos vamos de shopping, vamos a hacer compras, vamos a ver cosas... Visitaremos el centro comercial Plaza del Duque y el centro comercial Sian Mall. Continuamos en Costa Deje y hoy vamos de compras en el centro comercial Plaza del Duque. A comprar, a comprar, a comprar, a recomprar. El centro comercial Plaza del Duque se encuentra en una situación privilegiada. Vanguardista e innovador, de rocha, lujo y calidad. Todo el recinto es accesible con silla de ruedas. Y puedes disfrutar de todas las tiendas y tu único límite será lo que te quieras gastar. ¿Una camiseta? Es para ti, doctor. Buena gastronomía, baños adaptados y plazas de aparcamiento especiales. Un paseo por el centro comercial Plaza del Duque es una experiencia que cautiva los sentidos y que podrás disfrutar desde tu silla de ruedas. Con el coche nos vamos a otra zona de Costa Deje para conocer otro centro comercial. Continuamos en Costa Deje y vamos a disfrutar en el centro comercial Sian Mall. ¡Seguimos de compras! El centro comercial Sian Mall se encuentra en el corazón turístico de la isla de Tenerife y está ambientado en la imponente vegetación y decoración Thai. Nos encontramos en el centro comercial Sian Mall en Costa Deje. Y en el restaurante Martini vamos a comer. ¡Seguimos de compras de la isla de Tenerife y el centro comercial Sian Mall tiene plazas especiales de aparcamiento, baños adaptados y una accesibilidad fantástica en todo el centro comercial. La accesibilidad de Sian Mall, sus espacios abiertos, fuentes, esculturas, convertirán nuestra experiencia en algo inolvidable. ¡Impresionante! Espero que nuestra experiencia en estos centros comerciales de Costa Deje os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Lonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Tranquilo, amigo. Tranquilo. Me sé de uno que va a utilizar esto en tu contra. Me sé de uno que va a utilizar esto en tu contra.